Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo Antes de empezar el vídeo quiero aclarar unas cuantas cosas, hoy estoy en mi casa, ya mañana seguramente ya hagamos los vídeos en la oficina y es que realmente he tenido algún que otro problema y es que el día de ayer tuvimos que ingresar a mi pareja durante varias horas en el hospital ya que se puso bastante enferma y tengo que decir algo respecto de todo esto, lo he puesto por aquí por la comunidad pero también me quería, bueno quería asegurarme de que le llegue a esta persona y es que ayer estando en el hospital hubo una persona, la verdad que me hizo muchísima ilusión, que me reconoció y que decía que veía mis vídeos, fue una locura, me hizo muchísima ilusión la única cosa mala que tuvimos en ese momento es que yo estaba en medio de una llamada y también estaba en el hospital es decir, estamos en urgencias y demás y realmente estaba bastante saturado, así que desde aquí quiero pedirte perdón si por cualquier cosa no te respondí de la mejor manera o cualquier historia, pero entiéndeme que estaba en un momento de bastante saturación se habían llevado a mi pareja para adentro, yo no podía entrar, ya habían mil problemas y la verdad que bueno, fue un día bastante saturado a momento de ahora ya más o menos ya está todo mejor, ya está la situación más calmada y demás así que esperemos que todo esto al fin y al cabo haya quedado en un susto y nada más entonces dicho todo esto vamos a empezar con el vídeo de hoy que quiero deciros que bueno, os animéis a suscribiros al canal ya que me haría muchísima ilusión y vamos a ver que tal estamos el día de hoy vamos a entrar en Binance, vamos a estar viendo por aquí como tenemos el día de hoy a nuestro gran y querido Bitcoin y a nuestra amada Shiba Inu, ya que desde hace días la verdad que estamos en plena caída y ojalá consigamos volver a remontar todo esto y subir lo más alto posible en este caso podemos llegar a ver que Bitcoin lo tenemos en unos 19.000 dólares, unos 18.500 euros y parece que tenemos una tendencia bajista bastante fuerte lo único que tenemos que esperar es que al menos vaya cayendo a este ritmo y no tengamos caídas tan fuertes como estas que hemos tenido en estas dos ocasiones si tenemos algo así podemos llegar a ver seguramente Bitcoin en torno a unos 14.000 fijaros que en estas caídas hemos llegado a pasar en esta de casi 40.000 dólares a más o menos una media de 28.000, 30.000 dólares, a unos 10.000 dólares así que en este caso imagino que si volvemos a tener otro rango parecido de precios aquí también perdimos otros 10.000 dólares imagino que no tanto como para perder 10.000 dólares pero sí que posiblemente podríamos llegar a unos 14.000 dólares o así que es algo que vengo diciendo desde hace bastante tiempo entonces vamos a ir a ver cómo tenemos hoy Shiba Inu ya que en este vídeo quiero tratar las diferentes noticias y todo lo bueno que ha pasado el día de hoy con Shiba Inu y es que lo tenemos por aquí, esto sería una de las tendencias que hicimos hace tiempo de lo que esperábamos que debería de haber hecho Shiba Inu en parte pues durante bastante tiempo lo estuvo haciendo bajamos por debajo de la media pero conseguimos volver a remontarla pero a partir de aquí hemos caído en picado y a día de hoy sí que es verdad que me siento bastante contento ya que Shiba Inu está aguantando todo lo que puede estos 1.000 puntos lleva varios días ya donde todo el mercado está cayendo pero poquito a poco se sigue manteniendo así que ojalá sigamos con este rango de precio y es que si nos vamos dentro de CoinMarketK podemos llegar a ver que todas las criptos en los últimos 7 días están en pérdidas excepto alguna que otra pero podemos ver a Shiba Inu que bueno está aguantando como puede, no todas han perdido un montón pero en estos días pues bueno parece ser que estamos ahí como frenando un poquito la caída así que nada iremos viendo a lo largo de todo este tiempo qué tal nos ha ido por un lado tenemos la noticia buena de que los holders siguen sumando ya sabéis que hace un par de días tuvimos un pequeño susto donde de repente empezaron a ver como los holders pues bueno se iban escapando así que es verdad que al finalizar el día conseguimos ver como al fin y al cabo habían vuelto a sumar debido a que bueno pues al final había venido más gente nueva a todo lo que viene siendo Shiba Inu de la gente que estaba abandonando así que poquito a poco nos encontramos ahora mismo en un máximo histórico de holders y poco a poco imagino que llegaremos a ese 1.200.000 que nos hace tanta ilusión así que vamos a empezar con las noticias las noticias de hoy las he sacado principalmente de la red y plataforma de Twitter y de la manera de buscar Shiba Inu y empezar a buscar por aquí cuáles son las noticias que más me habían interesado noticias que han colgado personas noticias que han puesto algún que otro medio y así con infinidad de cositas así que nada vamos a echarle un vistacillo y a ver qué tenemos la primera noticia que os quiero enseñar la de Shib Price Bot en la cual nos enseñan que Shiba Inu el día de hoy lo hemos tenido en 1.012 puntos bueno con una subida de precio de un 16 0,16% perdonad ojalá que fuese de un 16% bueno la tenemos por aquí a 0,45 con un cambio de precio de 1,79 también positivo y luego list la tenemos en 340 que también nos ha subido un 0,59% así que el día de hoy ha sido bastante bueno para el ecosistema de Shiba Inu y ojalá siga subiendo a lo largo de todos estos días por otro lado tenemos por aquí Watcher Guru la primera noticia del día que nos dice Shiba Inu obtiene la etiqueta de mejor desempeño en medio de la fusión del libro de pedidos en Coinbase vamos a leer qué es lo que nos están diciendo al respecto de todo esto el intercambio de criptomonedas Coinbase reveló bueno Coinbase perdonad no sé ni hablar reveló recientemente su plan para fusionar sus libros de pedidos de USD y USDC a mediados de julio al anunciar lo mismo en un hilo de Twitter el intercambio dijo que tiene la intención de aumentar la liquidez el 13 de julio Coinbase Exchange unificará los libros de pedidos de USD y USDC como parte del proceso de unificación los libros de pedidos de USDC se funcionarán con los libros de pedidos de USD para crear una experiencia comercial mejor y más fluida con una liquidez más profunda para USD y USDC los cambios como tales afectarán a los usuarios de Coinbase Exchange Coinbase Prime Coinbase Pro y Advanced Trade sin embargo los usuarios del sitio web y de la aplicación móvil no se verán afectados por estos cambios con respecto a cómo funcionarán las cosas para diferentes usuarios después de que el saldo se unificara en Coinbase aclararon todo esto y en el cual nos dicen Shiba entre las monedas seleccionadas a mano de las que se le ha sido también después de la lista de Coinbase a pesar de la fusión del libro de pedidos de USD y USDC Shiba Inu es una de las pocas monedas que continúa cotizando por encima de su precio de cotización en Coinbase según el análisis del analista en cadena de seudónimo de OnChain Wizard las monedas que figuran en Coinbase en 2021-2022 han perdido un promedio del 72% es decir imaginaros que todas las criptomonedas que han listado en Coinbase han acabado teniendo pérdidas en todo el año pasado y al fin y al cabo Shiba Inu lo tenemos aún con un beneficio bastante interesante así que nada esperemos que Shiba Inu siga manteniéndose por lo alto y esto realmente podemos decir que es una muy pero que muy buena noticia ya que si no lo ponemos a pensar decimos oye genial ¿no? vale perfecto por un lado tenemos de repente a que están quitando y unificando diferentes criptos y demás ya que al fin y al cabo tienen un bajo valor las pueden juntar y tal y me parece perfecto por otro lado podemos ver como hay alguna que otra criptomoneda que ya han ido quitando por el hecho de que bueno van cayendo de precio y tal y a lo mejor ya no les interesa tanto y el hecho de que Shiba Inu siga en beneficio desde cuando la listaron a día de hoy esto realmente es una gran noticia y ojalá Coinbase utilice la imagen de Shiba Inu para decir hey nuestras monedas son las mejores los listados que hemos hecho han sido buenos tal y cualquier historia y de esta manera conseguiremos publicidad de forma gratuita por otro lado tenemos esta de aquí vamos a traducirla para poder entenderla y nos dicen Shiba Inu Sur que las predicciones muestran que se avecina un mayor aumento la Elcoin Shiba Inu creada después de Dogecoin ha visto un aumento reciente del 35% en la actividad de la red según un agregador de intercambios de criptomonedas Shiba Inu es el activo menos afectado del mundo por la caída actual del mercado a diferencia de otras criptomonedas pudo sobrevivir a la caída y seguir comercializando en la zona verde y la verdad que lo han hecho muy bien esperemos que siga siendo así sí que es verdad que han tenido una muy fuerte caída pero en esta última donde todo el mercado se está yendo al traste la verdad que ha aguantado bastante el precio que es lo que decíamos en el momento de antes que está aguantando bastante bien la zona de los 1000 puntos a pesar de que hay caídas constantes de Bitcoin y de todas las otras criptomonedas así que por el momento me ha parecido bastante interesante nos dicen a pesar de su volatilidad reciente Shiba Inu mantiene un fuerte nivel de soporte en los 0,0095 todavía se encuentra en la zona verde y no puede considerarse una amenaza significativa para el mercado luego por aquí nos dicen que aparte de todo todo lo que están haciendo de que Shiba Inu está aguantando y demás el por qué está pasando todo esto aparte de las grandes noticias y todo lo que va pasando con Shiba Inu y de que la gente le tiene mucho cariño a esta criptomoneda porque pensar un proyecto quizá una meme coin que esté en plena caída y que tenga más de un millón casi 200.000 holders es una locura y ojalá esto siga así durante bastante tiempo como estáis viendo aparte de todo esto en Shiba Inu hemos podido llegar a ver que en cuestión de unas horas en 24 horas fijaros se han podido llegar a quemar 23 millones de Shiba Inu en cuestión de un par de transacciones o sea esto es una locura y esperemos que poco a poco se vayan quemando muchísimas más criptos por otro lado Shiba Inu Wellies va a crear Wellies DocsDAO no lo dicen Wellies de Shiba Inu lanzará Welly DocsDAO en los próximos dos meses con un derecho exclusivo a votar en decisiones comerciales relacionadas con la web 3 en un tweet reciente Welly el primer proyecto NFT con recompensas de tiendas de comida rápida impulsado por Shiba Inu revela que el equipo está trabajando en Welly DocsDAO el lanzamiento se espera para los próximos dos meses a través de esto que van a crear de Welly DocsDAO los titulares de Welly NFT podrán votar sobre diferentes decisiones relacionadas con los negocios y la web 3 la empresa de comida rápida con sede en Italia confirmó que un NFT valdría a un voto así que poco a poco van a estar viendo que hacer y al final pues bueno va a ser algo bastante bueno el hecho de que entre todos podamos llegar a poder elegir que es lo que quieren hacer en votaciones comerciales o votaciones con los NFTs o cualquier cosilla que estén haciendo así que por el momento esto me parece una gran idea y ojalá se pueda llegar a implementar en diferentes proyectos y en diferentes criptomonedas por otro lado tenemos por aquí y nos dicen ahora se pueden pagar los servicios de entrega de alimentos de Uber Eats y DoorDash con Bitcoin y Shiba Inu la utilidad de la segunda criptomoneda más grande basada en meme Shiba Inu ha seguido aumentando a diario y es que la cosa de que podamos decir aquí en plan te lo ponen en plan coña con oye tienes hambre ahora puedes pedirte pues bueno te puedes pedir DoorDash y también un Uber Eats me parece una locura y esperemos que poco a poco con la implementación de BitPay y otras pasarelas de pago que aceptan Shiba Inu consigamos poder llegar a pagar con Shiba Inu en diferentes sitios pero ya el hecho de que estemos en tiendas muy conocidas en tiendas de prendas y demás que son millonarias y ahora mismo estemos en diferentes negocios de este estilo la verdad que me parece una locura por otro lado nos están diciendo que el fundador de Shiba Inu Ryoshi ha eliminado todos los tweets y publicaciones del blog en lo que podría ser un movimiento para descentralizar aún más el proyecto aunque de todo esto aún no se sabe exactamente qué es lo que ha llegado a pasar pero sí que es verdad que cualquier noticia cualquier apunte cualquier cosilla que voy viendo sí que me gusta irla comentando con todos vosotros para que digáis exactamente qué es lo que opináis creéis que realmente ha desaparecido por esto porque realmente está basado en otro proyecto porque han tenido algún que otro problema o que creéis que es lo que está pasando en este momento y ya por último quería enseñar esto de aquí que nos dicen que Shiba Inu podría caer alrededor de un 15% antes de cualquier carrera alcista y es que a pesar de que al momento de ahora estamos aguantando en esta zona de los 1000 puntos se prevé que va a haber alguna pequeña caída antes de todos los bullruns y todas las grandes subidas que se creen que van a haber en próximos días por el momento tenemos aquí os lo dejaré lo que es en la página tal de tedamiltrends.com en la cual nos dicen es Shiba Inu riesgoso en este momento y nos dicen el riesgo es mínimo mientras hablamos a corto plazo no esperamos grandes liquidaciones de la moneda meme sin embargo dado que el sentimiento de los inversores sigue luchando por recuperarse es probable que la naturaleza volátil de Shiba continúe no obstante Shiba podría ofrecer al menos un 25% de ganancias en junio antes de retroceder en cuanto a los inversores a largo plazo la mejora de la confianza en el mercado podría triplicar el crecimiento a finales de 2022 y es que a pesar de todas las grandes subidas que se esperan y tal todo lo indica que el gráfico a medida de como lo tienen a día de hoy podría llegar a caer un 15% aunque a pesar de todo esto se prevé que va a haber una carrera alcista donde veamos a Shiba Inu volver a recuperar esos, bueno a lo mejor no máximos históricos pero si volver a unos máximos más decentes e interesantes así que nada chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos así que hasta aquí dejamos las noticias del día de hoy si te han gustado deja un buen me gusta suscríbete y mañana traeremos nuevas noticias nuevos vídeos y más información un saludo y hasta pronto